Esta noche recibimos en Noche de Luz a un nuevo talento de la escena pop en América Latina. Hizo su debut siendo anfitriona de Laura Pausini en el Palacio de los Deportes y desde entonces ha estado reorganizando su carrera para brindarnos todo su talento, comenzando desde cero. Le damos la bienvenida a Cintia Antigua en NBL. Dele, bienvenida. Gracias Luz, gracias por invitarme. Muy feliz de estar aquí contigo esta noche. De verdad que es una honra y un honor para mí estar aquí contigo. Para nosotros sobre todo porque me encanta recibir nuevos talentos y que sean dominicanos. Gracias. Naciste en Boston, pero de padres dominicanos, criada en San Francisco de Macorís. Así es, serie 56, señores. Porque ustedes los franco-macorizanos son muy orgullosos. Así es, nosotros siempre nos estamos apoyando mutuamente. Y gracias a Don Miguel, lo que he trabajado mucho con él, Nash Labogar, Lisbeth Santos. Allá hay mucho talento en San Francisco, de verdad. Y mi querido primo hermoso, Hernán Lander, que es para nosotros también un gran orgullo del país. ¿De dónde te viene la avena artística? La avena artística, creo que de mi abuela. Mi abuela es una señora muy católica, que siempre en los coros de la iglesia siempre estuvo cantando como principal. Y también mi tía, materna. Creo que de ahí viene la avena artística. Pero entonces sucede que en mi familia, de parte de mi padre, tenemos a Hernán, el diseñador. Mis primos todos son diseñadores gráficos, diseñadores de anime, filmmakers, compositores, músicos. Tenemos muchos de ese lado. Pero creo que la voz en sí viene de mi abuela. Sé que te iniciaste con una pequeña banda de rock creada por ti misma en Estados Unidos. ¿Cómo surge esta idea? ¿Era una banda propiamente formada o era algo muy casero? Bueno, pues comenzamos en una casa tocando guitarra con un amigo que se llama Georgie. Y de ahí surgió la idea de que un promotor nos invitó a un restaurante en New Jersey. Y comenzamos a cantar con una sola guitarra. La demanda creció y creció y creció. Formamos una banda de rock y estuvimos toda la ciudad de Nueva York en todos los bares latinos. Porque cantábamos rock en español alternativo y también en inglés en Boston, Nueva York y New Jersey. Esos eran los estados triestatales donde siempre estábamos y teníamos parties como cinco veces a la semana. ¿Cuántos cobrabas en ese momento? Pues fíjate que comencé muy, muy humilde. Por noche nos pagaban a la banda completa dos mil dólares. Bueno, pero tampoco era tan humilde para... Doscientos para ti, doscientos para ti, doscientos para el otro. Que al final realmente no era mucho, pero para mí me llenaba porque hacía lo que amaba o lo que amo todavía. ¿Por qué un estilo tan ecléptico viniendo de un país donde los nuevos talentos y tenemos grandes ejemplos han sobresalido con la bachata y en otros casos también con el merengue, nuestra música vernácula? ¿Por qué el rock? Bueno, en San Francisco de Macorís se escuchaba mucho Enrique Bumburía, Terciopelados. Esa era como del rock y como que yo crecí en ese entorno musical. También mi hermano fue una influencia muy grande. Él tocaba el bajo y yo siempre escuchaba ese tipo de música. Nos encontramos allá en Nueva York y coincidimos de que todos nos gustaba ese tipo de música. Pero también yo he grabado bachata, yo he grabado merengue. O sea, soy muy ecléctica en ese sentido. No solamente he paseado por diferentes géneros musicales, sino que también has tenido la oportunidad de grabar con grandes personalidades de la escena artística, como Don Omar. ¿Cómo se da esta coyuntura? Hay con entre muchos otros que podríamos mencionar esta noche. Pues he tenido el honor de que me han invitado para ser parte de sus proyectos. También he trabajado con los ilegales y con Pavel Núñez de aquí de República Dominicana. He tenido la bendición de que siempre me han respetado en el sentido musical. Y por ejemplo, con Don Omar surgió la idea de que hiciéramos la isla bonita. Y eso le dio la vuelta al mundo y por ahí comencé lo de la carrera. ¿Por qué comenzar de cero? Comenzar de cero. Pues fíjate que... Lindísima la portada, la carátula, la fotografía, me encanta. Gracias. Comenzar de cero para mí marca una nueva etapa en mi carrera musical. Yo me había mudado a Los Ángeles a grabar por allá con el equipo de Timberland. Pero al mudarme aquí a República Dominicana de nuevo, siento que debo de trazar un antes y un después en mi estilo musical. Y yo quiero proyectar eso con mi canción Comenzar de Cero porque en este momento de mi carrera así me encuentro. Ya me tomé un tiempo para componer, para encontrarme conmigo misma, para crecer y consolidar mi estilo musical. ¿Por qué pretendes quedarte en la República Dominicana? Claro. Este es el mejor país del mundo. Qué bueno, qué bueno que podamos disfrutar de tu música en tu país y que podamos disfrutar de este estilo ecléptico. Porque aparte de todo, sé que Comenzar de Cero en menos de una semana se posicionó como número uno en iTunes. ¿Cómo pasó este fenómeno musical? Porque sé también que es una producción independiente. Pues la verdad no tengo la idea, pero yo pienso que fue una bendición de Dios recibir todo ese apoyo de la gente aquí en República Dominicana y en Latinoamérica y también en Europa, posicionarnos en la número uno en menos de una semana. La verdad que yo me quedé atónita cuando me enviaron el reporte. Yo dije, no, pero tú me estás relajando. Eso no puede ser. Me dijo, sí, es de verdad. You're number one right now. I was like, oh, my God. Tenemos que brindar por eso. Celebrando tu carrera, celebrando este nuevo talento dominicano de quien tendremos la oportunidad de escuchar mucho más a lo largo de todo el tiempo y de toda la carrera que te espera y de todos los éxitos que te depara el futuro. Amén. A tu salud. Tuvimos la oportunidad de iniciar el programa escuchando esta canción tan pegajosa. Gracias. Un honor para mí estar aquí. A ti. Gracias. A ustedes no se muevan porque enseguida regresamos con mucho más de esta entrega en NBL. ¡Gracias!